Esa niña Tiene los cabellos de oro Las mejillas son rosadas Su boquita de coral Sus ojos dos para par Cuando llora mi niñita La curvo entre mis brazos Y se alegran sus oditos Al sentirse en mi regazo Tiene los cabellos de oro Las mejillas son rosadas Su boquita de coral Sus ojos dos para par Se me ensancha el corazón Y se me alegra la vida Cuando la escucho reír Con su risa cantarina Tiene los cabellos de oro Las mejillas son rosadas Su boquita de coral Su boquita de coral Sus ojos dos para par Tiene los cabellos de oro Las mejillas son rosadas Su boquita de coral Tiene los cabellos de oro Tiene los cabellos de oro Tiene los cabellos de oro Tiene los cabellos de oro